¿Qué es la falsedad en declaración de bienes del presidente Guillermo Lazo? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto estarles acompañando. No tengo muy bien audio, no lo estoy escuchando muy bien. Lo escucho un poco bajo. A ver si mejoramos ese contacto, esa recepción de la señal. Bien, esta situación obviamente se está investigando. Si es que en la declaración juramentada de bienes, que todo funcionario público debe presentar como requisito antes de ejercer un cargo o en el caso de quienes están precisamente en una contienda política antes de ser calificada su candidatura, igualmente deben hacer esta declaración de bienes. ¿Qué pasa con este requisito por parte del presidente Guillermo Lazo? El problema con la declaración juramentada del presidente Guillermo Lazo es que él todavía tenía bienes y capitales en paraísos fiscales. Él todavía seguía siendo de la compañía Pietro Overseas, que es una de las compañías offshore de papel de fantasma, como la querramos llamar. Y él empezó el traspaso de estas acciones a otra empresa creada de sus hijos que se llama Banisi International Foundation. Justamente lo que nosotros conseguimos en Panamá, la documentación, es la escritura de esta nueva empresa. A ver, ¿pero él podía hacer esto o no? Porque claro, ha admitido y sí, es un hombre de empresa, es un banquero. Es obvio que tiene bienes, que tiene bienes aquí y en el exterior, y él lo ha admitido. Pero, ¿podía o no podía, antes de captar la presidencia de la República y ganarla, como en efecto sucedió, ¿podía cambiar la figura legal a nombre de otra persona en esas empresas? ¿Sí o no? No, nosotros desde el año 2017, como ustedes saben, en Consulta Popular, todos los ecuatorianos decidimos que no queremos que nuestros funcionarios públicos tengan bienes y capitales en paraísos fiscales. ¿Qué es lo que dice la ley del pacto ético de la Consulta Popular? Pues que no, en el artículo número 4, que no se puede tener bienes y capitales, y que cuando uno va a ser candidato a su declaración juramentada, tiene que decir si lo tiene o no. Si no lo tiene, no puede ser candidato. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él está administrando indirectamente, pues, estas offshore que tiene en Panamá, porque ahora solamente ha hecho el traspaso ASA hacia sus hijos. Entonces, esto también está penado por la ley, y el artículo número 8 de esa misma ley dice que si un funcionario tiene bienes y capitales en paraísos fiscales, pues, entraría ya en la institución. Pero la persona jurídica que es esa empresa offshore, ¿el momento que está a nombre de otra persona, lo habilita o no lo habilita? El presidente Guillermo Lazo, en el año 2017, cuando la periodista Cintia Martínez, de, pues, el periódico L12, lo que nos dijo fue que supuestamente él era Pietro Oversis y que Oversis era Guillermo Lazo. Ahora, él lo negó rotundamente en el 2017, dijo que no tenía nada que ver con ningún paraíso fiscal. Ahora, en la carta que el presidente de la República nos envió a la Asamblea Nacional, excusándose la primera vez por no haber asistido, dijo que él ya se había deciso efectivamente de todas estas otras empresas, incluida Pietro Oversis. Eso quiere decir que efectivamente él era el dueño y no podía ser el dueño después de la consulta popular, y ese es el problema. Si el candidato califica, bajo esas circunstancias, y a lo mejor con esos vacíos, califica una candidatura, ¿no es responsabilidad más bien del Consejo Nacional Electoral? Es la responsabilidad ética del candidato, pues, regirse a la ley, y también es responsabilidad de la entidad como el CNE de hacer las investigaciones respectivas para que la persona que entra especialmente a una candidatura tan importante como la presidencial tenga todos los requisitos y cumpla la ley. ¿Está en etapa de investigación este tema al interior de la Asamblea Nacional si se comprueba esta falta en la que ha incurrido el presidente de la República? ¿Qué implicaría esto dentro del ámbito legal y de la actuación de la Asamblea Nacional? No me quisiera adelantar, a dar criterios, porque en este momento estamos en el proceso de investigación, como usted mismo lo dijo, en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. El día de ayer ya se entregaron las pruebas respectivas, por mi parte, las que yo conseguí, pues, en Panamá. Entonces, estamos investigando y vamos a esperar a ver cuál es la conclusión de la comisión. No podemos adelantar juicios. No podríamos decir si es culpable o no es culpable. Eso sería adelantar juicios. Pero sí podríamos decir, si es que se comprueba, cuál podría ser, por ejemplo, la medida que podría tomar o la resolución que podría tomar la Asamblea. Como le vuelvo a repetir, tenemos el artículo número 8 de la Ley del Pacto Ético de la Consulta Popular, la cual dice que si en su declaración juramentada, pues, no ha dicho que tiene bienes y capitales en paraísos fiscales, pues, una de las opciones sería la destitución. Entonces, esa sería una de las opciones, pero como vuelvo a repetir, estamos jugando el debido proceso por parte de la Asamblea Nacional. Así que hay que esperar, pues, después de todas las investigaciones, cuáles serían los resultados. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cuál es el criterio que maneja el bloque de UNES sobre lo que está pasando actualmente en el país? Que hay descontento, que hay marchas y que hay versiones por parte de los voceros oficiales del Ejecutivo, en el sentido de que no, de que ellos están en el camino correcto. ¿Cuál es el criterio de ustedes? Bueno, nosotros, como bloque de UNES, lo que estamos esperando es que el presidente de la República del Ecuador, pues, empiece a hacer lo que prometió en campaña, que empiece a darles préstamos del 1% a 30 años, que suba el salario mínimo básico a 500 dólares. Él hizo varias promesas y no las está cumpliendo. Nosotros somos una oposición, pero somos una oposición democrática, que estamos esperando para trabajar con él a favor de todo el pueblo ecuatoriano. Si él realmente va a presentar proyectos a favor de los ecuatorianos, nosotros vamos a apoyar. Lo hemos dicho una y otra vez, pero el problema es que hasta ahora no está cumpliendo con nada de lo que le ha prometido. Bueno, todavía se nota la fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde no tiene mayoría, obviamente, el presidente de la República. Ya ha venido comentándose sobre la posibilidad de una muerte cruzada. El mismo mandatario no ha negado que esa es una herramienta que él tiene en sus manos. Igual la tiene, de acuerdo a lo que señala la Constitución, los señores asambleístas. ¿Todavía se siente ese ambiente en la Asamblea o no? Yo creo que desde la Asamblea Nacional hemos estado trabajando en diferentes proyectos y hemos estado tratando de trabajar igualmente con el Ejecutivo. El problema es que por parte del presidente Guillermo Lazo, él no ha tratado ni siquiera de reunirse con los jefes de los bloques de la Asamblea Nacional, no ha tratado de llegar a acuerdos mínimos. Entonces, realmente ha sido muy difícil en tener un contacto con el Ejecutivo para poder trabajar mancomunadamente. Bien, muchas gracias por estar acá con nosotros. Mónica Palacios, asambleísta del bloque de UNES, denuncia de falsedad en declaración de bienes de presidente Lazo. Gracias, asambleísta, por su comparecencia. Muchísimas gracias, un honor haber compartido con usted.